bueno buenos días pues son las 8 de la mañana ya estoy funcionando que algunos me decís que era buena idea que pusiera la hora y pusieron los kilómetros recorridos y todo bueno pues habéis visto cómo arranca el día hay que ir a paso ligero así que espero que no se mueva mucho la verdad es que el estabilizador es bueno ayer tuve un pequeño problemilla tuve que borrar el vídeo y volverlo a subir porque se quedaba en 360p no sé por qué pero bueno hoy intentaré hacer limpieza de móvil para grabar en 4k y que se vea todavía mejor hoy no en este vídeo no en el siguiente bueno y aparte también tenemos un día maravilloso y espectacular en el que las preciosas y genuinas nubes están un poquito bajas así que la teoría dice que luego esto despejará un poquito y luego más tarde lloverá tenemos 12 graditos maravillosos y sabrosos y voy a ir mostrando jamón de jabugo no miréis abajo cochinos vamos a bajar aquí abajo a hacer nuestra reflexión matutina porque vamos a hablar del oceans pacífico este no ha ido al suelo ya de mi lado a primera hora de la mañana espérate que no lo descarte como resbala esto esto no es la hostia puta joder me ha faltado entre poco y nada me he dado solo de milagro yo juraría que ayer era otro sitio de la resbalaba tanto no sé por dónde me habré metido veis esto es asturias bueno pues parece ser que sea un submarino de oceans pacífico creo que se llama la empresa de estos de turismo y demás que se van al fondo del titanic al fondo del mar donde está el titán más o menos a cuatro kilómetros de distancia un poquito menos de cuatro kilómetros de profundidad y ha desaparecido misteriosamente ahora me ha llamado mucho la atención hay un montón de barcos buscándoles hay un montón de historias y resulta que un avión de 100 gran noticia esta mañana que un avión ha detectado un avión que está mucho más arriba que un barco vale un avión ha detectado sonidos de golpes y podría ser signos de vida no sé como yo en las noticias no les creo ya nada porque mienten más que hablan me llama la atención que un avión que estará yo que sea que kilómetros puede estar el avión de la superficie del mar a lo que le tienes que añadir luego pues en los cuatro kilómetros casi de propio mar que hay detecte eso y los barcos que están allí que no tienen esa diferencia mayores pues no lo detecten es un poquito extraño la verdad es que todo muy rocambolesco lo que está pasando alrededor de este de este como llamarlo sumergible vale de bueno pues queda ver el titán es un poquito extraño todo y cuando pasan cosas de estas no sé y llamadme conspiranoico pero siempre me vuelvo cosas raras sabéis que os digo que me voy a levantar mirad mirad como estoy aquí apoyando una piedra me estoy mojando el hojaldres al oso y creo que lo ideal es seguir caminando para no morir en el intento sí aunque os reconozco que me dan ganas de quedarme aquí tío no he ido al suelo de maldito milagro estamos subiendo el maldito andrillo y claro tal y como os decía antes con el tema del del sumergible este de los pacifices me pregunto yo si tiene que firmar creo que eran 500 hojas en las que te especifican todas las formas que tienes de morir a vidas y por haber me imagino que hará como nosotros cuando firmamos pues yo qué sé me vas a aceptar y seguir y todas esas mierdas que no lo leerán pero vamos yo leo 500 formas de morir joder y casi estoy a la mitad del programa este de mis maneras de morir esto está cuesta para hacer maldito al mismo ya he levantado a un señor con un palo y a dos señores que no veas tú como caminaban las paisanas joder tío bueno lo que me voy que ahí bajo que básicamente el hecho de que hayan bajado ahí abajo y hayan desaparecido es un poquito raro vale o sea tendrá su gps tendrá pues eso sus sistemas de geolocalización mucho más efectivos que los de nuestros teléfonos móviles y aún así desaparecen no os parece un poquito raro dos miembros paquistaníes y no sé qué historia es más bueno lo miro ahora yo no me acuerdo la verdad que gente bueno lo buscáis vosotros que si no tengo que andar parando y poniéndome las gafas que no veo ni una mierda sin ella sin la de dios pero vamos que van dos paquistaníes y un consejero delegado de el propio oceans este pacífico que claro ese señor siendo consejero delegado que tiene que bajar en cada viaje un poquito raro yo no bajaría si es tan hiper peligroso ahora sale un trabajador que decía que lucharon hace no sé cinco años ya ni me acuerdo que había fallas en la seguridad y no sé cuántas historias ya joder pues por haber fallas en la seguridad hace cinco años ha pasado ahora no sé esto es un poquito extraño ya os digo que ese barco o sea ese es sumergible eso ya no aparece en mí eso es tanto eso es como un garrote o vete a saber tú qué leches ha pasado igual les ha comido el crack porque conocemos más del espacio que del océano eso dicen los científicos pero digo yo qué bonito es todo esto la cosa es que esto ya parece la m30 ya no es como antes con un montón de gente a veces me dan ganas de salir por cuestas como esta y tal y tirar para arriba con el detector como antiguamente y pi 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 y echar el día comiéndome un bocadillazo de jabón aunque rico bocadillazo de jabón que hombre tengo por dios un rico bocadillo de madera creo que creo que lo va a hacer otra vez a ver si no me ve mira 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 tiene tiene dale dale me cago en tu prima la coja sube a coger lo de manzano lo deja descarriada me quiere dejar más venga que tengo que seguir intenta lo hostia si no intenta no lo consiguió las está mirando como con deseo creo que sabe que no llega cago en tu ley me tienes aquí como gilipollas 33 segundos estoy llenando batería de móvil a lo la oreja del circo tío es muy fuerte tío aquí las ovejas asturianas quieren más de cabra que de oveja yo creo bueno ahora ya es costa abajo esto ya empieza a molar un poquito más llevamos media ahorita y bueno va mejorando la cosa que os habéis enterado de la noticia está cambiando un poco de tema de lo del osea espacio y bueno básicamente es que van a palmar si no ha palmao ya y que es todo muy raro que un avión oiga eso y no lo digan los los barcos que son síntomas de vida eso anda vete a cagar no habrá ruidos en el mar como para que aparezca ahora de repente un sonido y sea justamente del submarino no puede ser que el tiburón se ha dado un cabezazo contra una paloma bueno bueno pues eso lo que os iba a decir que divao una vez más oye si habéis enterado de eso de un chico que hizo subir un tweet yo no usé twitter ya lo sabéis pero bueno ese chico que hizo un tweet pidiéndole a la gente que les diera ethereum dejó una billetera virtual una cartera virtual y tiene se hizo viral ese tweet y tiene 1,2 millones de euros 200 700 mil ethereum no sé cuántos eran una burrada se lo oía a de igual ayer no sé si esto es de ahora o de hace ya un tiempo pero me dejó todo loco o sea tú pides que la gente de ethereum se hace viral y todo el mundo te da dinero no pues yo voy a hacer una cosa voy a dejar mi paypal en la descripción vale y a lo mejor subo un tweet por curiosidad y eso pues me dejáis un eurito me dais eurito un eurito dos cinco lo que queráis a ver qué pasa y en el siguiente vídeo no porque será mañana y no gana tiempo nada además no tengo seguidores no creo que esto se haga viral pero a la semana que viene voy a poner un recordatorio os digo cuánto dinero he ganado que será cero pero vamos cuánto dinero he ganado con vuestros bueno pues vuestros euritos lo que me deis de paypal tengo curiosidad mucha curiosidad pensé que era un gato y no 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 es un gato eso que allí no bueno más para allá pensé que era un gato ahora pasamos al lado y lo vemos pero no es un trozo de madera flipa chaval 1,2 millones de euros de dólares perdón no de euros por subir un tweet pidiendo yo pido también no creo que gane 1,2 millones de euros no creo de hecho que gane ni para un café pero sería un puntazo mirad veis eso de ahí abajo pensé que esto era un gato es un trozo de en fin ahora vamos a seguir mirad qué paisajes o sea es que yo sé que la edición es una mierda pero bueno es que este canal va a ser así porque tengo más canales y si no no me da la vida para todo mirad qué cosa más bonita mirad qué cosa más preciosa guau chaval si es que vivir aquí es un maldito privilegio pero un maldito privilegio mirad los monolitos de asturias las piedras datan del siglo 3 después de cristo y las han dejado aquí al lado del campo de fútbol para ver si da suerte nada es broma no sé qué coño hacen ahí nos creeríais en serio que son monolitos del siglo no sé que están aquí de aquella manera no bueno chicos nos queda ya la recta final dejadme comentarios si queréis vale y de temas os gustaría que tocase se me ocurre un montón de la vida diaria de la vida cotidiana pero bueno este quería hablar sobre el oceán titanic este porque es raro tío es raro cuando los medios de comunicación no hablan mucho de una cosa alguna finalidad tiene no proponen por casualidad y el hecho de que haya desaparecido ese submarino cuando hacen viajes de esos cada dos por tres es un poquito extraño no sé anodino ya lo de que un avión oiga golpes y no se entere en los radares que hay a pie de mar vamos a hacerlo así pues hombre es un poquito bueno señores el reloj ahora al final del trayecto ya nos despedimos me tiro para casa que por la tarde toca entrenamiento también esto es lo que yo creo que es esa gochada inhumana y asco tío bueno a ver yo aquí igual no me no me pondría bueno si vete pues a ver bueno pues ya estoy subiendo a las escaleras y hoy siempre subo por las escaleras y veremos cuántas calorías kilómetros y todas esas mierdas recolidas ahora mismo bueno pero no me he quitado nada y vamos a pararlo porque es que lo he tenido que preparado porque con una mano soy incapaz os dejaré una captura de pantalla pero vamos a ver aquí y bajar al radito un poco subo un poco bueno eso son las calorías consumidas y todas estas mierdas así que ni tan mal yo creo no ahora toca comerse de abazofia leche de soja que tengo que meter calentar la avena y revuelto de huevos con con matú si no me equivoco así que nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy ya os digo soy pobre no tengo dinero así que dejadme un euro o dos o tres o veintisiete euros en el paypal debajo vamos a hacer el reto este viral a ver qué pasa un millón doscientos mil euros si cae algo así os prometo que hago el sorteo de vuestra vida si sí 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 bueno nada voy a comer esta mierda y aquí también está constando un calor te filpas nos vemos mañana